Ya podemos ver en la Vía Verde los nuevos carteles informativos implantados por la Asociación Marchenera de Ecologistas del Taller Verde. De esta manera, la entidad, en su labor por conservar la naturaleza y promover el respeto a la biodiversidad en la localidad, ha realizado esta nueva acción que consiste en la colocación de un total de tres carteles de grandes dimensiones al inicio de la Vía Verde que ilustran materialmente e informan de la ruta virtual creada por la Asociación. Estos letreros, además, disponen de códigos QR que los hacen más accesibles. Bueno, estos carteles forman parte de, digamos, de las actuaciones que nuestra asociación realiza en la Vía Verde desde que se inaugura. Empezamos con los nidos de cigüeña, con los bancos para que la gente pueda utilizarlos para una paradita, por supuesto con nuestras reforestaciones. Y durante la primavera del año pasado, el 22, estuvimos trabajando en la creación de la visita virtual de la Vía Verde. Fruto de ese trabajo pudimos recopilar información sobre la biodiversidad de este espacio. Y, bueno, aunque se puede acceder a ella, a esa información a través, precisamente, de la visita virtual, pero queríamos dejar una constancia física de la presencia, precisamente, de esta vida, tanto de las plantas herbáceas, como de los árboles, como de la fauna, mediante carteles que estuvieran accesibles a las personas que utilizan este espacio. La financiación de estos carteles ha sido posible gracias a los recursos propios del Taller Verde y el apoyo de sus socios. Además, para su colaboración se ha contado con empresas locales. Bueno, todas las actuaciones que nosotros realizamos lo financiamos con recursos propios de la asociación. Nosotros tenemos nuestros socios y socias, pues, tienen una cuota anual y, bueno, somos muy buenos administradores. Y, cuando tenemos un ahorrillo, pues, acometemos algún proyecto como este, puesto que estos carteles, para nosotros, han supuesto un importantísimo esfuerzo económico. Los materiales son de primera calidad, tanto las maderas que son, bueno, que son locales, de una empresa local, pero que son maderas tratadas, en fin, fuertes y resistentes. Las imágenes también hechas por una empresa local y, bueno, todo el conjunto de los tres carteles, pues, bueno, para nosotros supone un gran esfuerzo, pero lo hacemos con muchísimo gusto. De hecho, la, digamos, son los objetivos que perseguimos, ¿no? Es decir, el que podamos acercar a la ciudadanía, pues, información sobre la biodiversidad de esta zona, no solo la biodiversidad que ya existía, sino la que se va generando, gracias, precisamente, a la presencia de los árboles que se están plantando, del respeto a las plantas herbáceas. Antes, pues, se utilizaba muchísimo herbicida. Ahora, el ayuntamiento, pues, utiliza máquinas para desbrozar. Y fruto de, digamos, de esa transformación que estamos realizando en el territorio, pues, la biodiversidad se está haciendo cada vez más presente, ¿no? Estos tres carteles dividen la biodiversidad de la vía verde, agrupando, por una parte, la flora del entorno, por otra, la fauna y, por último, las plantas herbáceas, a menudo odiadas, tal como explica Mérida, pero imprescindibles para el ecosistema. El presidente de la asociación nos brinda así un pequeño paseo por el inicio de la vía verde, en el que nos explica de manera más pormenorizada la información ofrecida en estos nuevos paneles, que esperamos sean cuidados por todos los ciudadanos. Bueno, estos carteles, accediendo a la, mediante el enlace QR, podemos acceder a la visita virtual y, en esa visita virtual, podemos entrar en cada una de estas fichas, picar sobre ellas y aparece la información de cada uno, en estos casos, de los árboles y arbustos que el taller verde ha plantado en la vía verde, ¿no? Entonces, aquí están reflejados, lógicamente, la vía verde hace cinco años, cuando se inaugure, cuando el taller verde empieza a plantar árboles, no había ningún árbol, ninguno. O sea, bueno, sí, hay un taraje aquí a tres kilómetros, el resto no había nada, ¿no? Entonces, el taller verde ha plantado, durante estos años, una serie de especies de árboles y arbustos, todos autóctonos, y hemos querido reflejar esa información en este cartel para que la gente pueda, digamos, entenderlo, ¿no? Pueda conocerlo, pueda identificarlo. Es una gran herramienta también de educación ambiental para que los centros educativos que nos consta, que vienen por aquí mucho, pues, puedan utilizar tanto este espacio físico como el acceso a internet a través de la visita virtual y puedan obtener toda la información de los árboles y arbustos que se han plantado. Bueno, pues, tenemos nuestro enlace igual a la visita virtual y, bueno, hay una parte, digamos, donde hay principalmente mamíferos y reptiles, como el zorro, el meloncillo, el conejo, la liebre o el lagarto hasta el sapo, que ya son... Y luego ya a partir de ahí, digamos, pues, todos los demás son aves, ¿no? Estas aves son susceptibles de verlas aquí. No significa que tú, cuando vayas pasando, te vayas a encontrar a todos los pájaros que vemos aquí en estos carteles, sino que podemos verlos. Muchos de ellos son aves migratorias que están durante un tiempo ocupando este espacio y el resto, pues, bueno, los podemos ver o no, pero podemos verlos. O sea, es una fauna autóctona que el desarrollo de la biodiversidad de esta zona, gracias a las intervenciones que se están haciendo, pues, lógicamente, cada año que va pasando, pues, se favorece precisamente que ellos encuentren refugio, alimento en esta zona y puedan, lógicamente, utilizarlo para desarrollarse. Bueno, pues, este es de los tres más importantes, porque las plantas herbáceas son las más desconocidas y normalmente las más odiadas. Y nosotros, con este cartel, queremos precisamente lanzar un mensaje de conservación de las plantas herbáceas. La función que todas estas plantas desarrollan en la biodiversidad y en el ecosistema, en este caso, un ecosistema tan pequeñito como es la Vía Verde, es fundamental. O sea, son plantas que son la vida de los insectos, que son el refugio de pequeños invertebrados, que a la vez, pues, lógicamente, suponen el alimento y el sustento de animales mayores, ¿no?, de pájaros y de otros, ¿no? Entonces, nuestra política de conservación de las plantas herbáceas, que ya desarrollamos con la campaña de eliminación con el Ayuntamiento de declarar Marchena ciudad libre de herbicidas, pues, hemos conseguido, entre todos, lógicamente, el Ayuntamiento, además, está respetando ese, digamos, ese compromiso y hoy, pues, podemos ver una Vía Verde donde se desbroza, ya pasada prácticamente la primavera, donde ya prácticamente las flores están desapareciendo y donde podemos disfrutar, porque, bueno, hay muchísima gente que es amante de las flores, principalmente, y este panel hace un recorrido por las, bueno, por las más visibles, las más importantes, porque el número de hierbas, de plantas diferentes, de plantas herbáceas, de especies diferentes, de plantas herbáceas, aquí en la Vía Verde, muchísimo supera en tres o cuatro veces las que aparecen en este cartel, en este panel. Y, bueno, pensamos que conocer es respetar y es amar. Si no vamos paseando por aquí y no entendemos nada de lo que vemos, siempre es más difícil que disfrutar de este espacio natural teniendo al alcance la posibilidad de conocer el nombre de los árboles, de las plantas o de algún pájaro que haya por aquí. Así es que hemos querido, con estos tres carteles, reflejar un poco esos tres extractos de la biodiversidad, ¿no? Los árboles y arbustos, las plantas herbáceas, que son las más pequeñas, pero más importantes, y la fauna. Así es que confiamos en que a la gente le resulte interesante, atractivo, que lo puedan utilizar los centros educativos y, por supuesto, que lo respeten, que nos duren muchos años y podamos disfrutarlo mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!